¿Qué es la victoria? Irán, buenos días. ¿Qué tanto pierde Montes en la presencia de Dorlan Pabón y Edwin Cardón? Ahora sin ellos y hay que hacerlo de una mejor manera de lo que hicimos el partido pasado. Sí, yo lo veo, yo creo que todos lo vemos como equipo grande que es, por las cosas que ha logrado, por toda la afición que tiene, que es grande, que tienen en todos lados. No se les han dado las cosas, yo creo que han batallado un poquito en cuestión de, tal vez, de jugadores, de conseguir jugadores. Ahora el torneo pasado hicieron un buen torneo, se armaron bien, ahora no es la excepción. Yo creo que tienen un gran equipo, un gran plantel que siempre juegan con esa intensidad, con esas ganas. Saben del compromiso que tienen y bueno, yo creo que todos buscamos eso, buscamos dar alegría a la gente, dar alegría a nosotros mismos y buscar logros para la institución que representamos. He participado antes como lateral, ahora, como lo he dicho anteriormente, José y César están en un gran momento, han sido en un torneo muy bueno el torneo pasado. Me ha tocado jugar de lateral, me ha tocado jugar de central, yo estoy a disposición del cuerpo técnico en lo que me ponga, para eso trabajo, para ser titular y quiero tener esa continuidad que no he tenido en los últimos torneos. ¿Es como momento de tu partido? Sí, yo creo que ellos tienen ese objetivo de volver a ganar la Madre de Oro, es una gran experiencia, es un título importante para México que no se había conseguido, se logró el torneo pasado y bueno, yo creo que sería algo muy padre que lo vuelvan a ganar. Sí, la verdad que tienen grandes jugadores que ya juegan en primera división, tienen ya cierta experiencia, en la que me tocó a mí también, la mayoría estaba en primera división, los refuerzos eran también ya de gran trayectoria como ahora, que le tocó a Oribe, a Talavera y a Torrenilo, yo creo que son grandes jugadores, jugadores grandes personas que le van a aportar mucho a la selección y buscar otra vez esa medalla de oro.